ahora entendemos entonces por qué la impunidad que hay en México por qué el fiscal general de la república, pese a que hay elementos que indican que Genaro García Luna está coludido con el narcotráfico, estuvo coludido con el narcotráfico por qué no hay en la Fiscalía General de la República una sola investigación contra Genaro García Luna respecto a narcotráfico hay por tortura y por enriquecimiento ilícito, pero no hay por narcotráfico, no hay por homicidio y existen muchos elementos vertidos desde la prensa que refieren la participación de García Luna en eventos de narcotráfico y en eventos de homicidio ¿por qué entonces no hay una investigación al respecto? porque ya lo dijo el presidente, nos hacen lo que el aire a Juárez, y por mucho que publiques por mucho que denuncies no se va a poder hacer nada ¿sí? y también ¿por qué hay tanta impunidad? tanto se ha dicho de la corrupción de Felipe Calderón de que se coludió con el narcotráfico que recibió 20 millones de dólares del narcotráfico para poner a Genaro García Luna y por qué no hay investigación lo entendemos nos hacen lo que el aire a Juárez y también por qué el presidente Enrique Peña Nieto con tanta corrupción ¿cómo se saqueó el país? ¿cómo se dejaron vacías las arcas? ¿cómo se entregó el territorio nacional a las empresas extranjeras? ¿cómo se regaló el petróleo? ¿se regaló el gas? ¿se regalaron las minas? ¿y se ha señalado cómo fue ese proceso de entrega y de corrupción señalado por el propio presidente López Obrador? ahora se entiende porque el presidente dice desde el poder nos hacen lo que el aire a Juárez ¿sí? entonces podemos entender muchas cosas ahora con esta postura del presidente López Obrador que todos los que han recibido dinero que todos los que salen en los videos toda esta gente se puede entender esa es la política ahora entonces de la corrupción nos hacen lo que el aire a Juárez Y la corrupción la corrupción Clición